hola chicos cómo están espero que estén bien en este vídeo te traigo un sweep super brutal estamos delante de esta bestia de next year no sé cómo le digas tú pero lo voy a sacar de una vez porque en este vídeo voy a hacer prueba de velocidad lo voy a instalar para ver si este dispositivo vale la pena tuve que comprarlo porque yo tengo un servidor nas y el servidor nas se conecta por velocidad de 10 g más mi computadora más un proyecto que estoy haciendo de minería así que necesitaba un sweep que sea súper potente mira aquí tenemos dos la base por si tú quieres montarlo en la pared pues puedes hacerlo así que se agradece que hayan mandado esto tiene dos ganchos aquí tenemos el un cable de corriente para eeuu y latinoamérica tenemos otro con esta entrada hay otro más para 220 voltios este vendría siendo para europa que usan qué sé yo esa conexión de 220 aquí está el manual y guía de inicio rápido que voy a tener que echarle un ojo a esto porque primera vez que voy a probar un sweep con estas características y con estas grandes velocidades déjame sacarlo es un poquito grande así es es un poquito grande boom miren este tamaño y lo más importante de un sweep como este es esto que tenemos ocho puertos a 10 gb y tenemos un puerto este puerto es sfp plus y es combinado entre el rj45 y este no es que son dos puertos adicionales o sea en total son ocho pero si tú tienes esta conexión que la sfp plus pues lo conecta de aquí y le puedes brindar conexión a estos siete restantes así que estos dos son combinados te brinda tanto los 10 g tanto aquí o aquí desde un desde un gigabit hasta 10 gigabit entre estos dos puertos importante que sepan esto por otro lado hay una recomendación en cuanto a la cable los cables que puedes usar para tener una buena conexión aquí tengo el manual y la conexión a 10 gb que puedes conectar categoría 6 categoría 7 y aquí yo te dan una especie de cable recomendado también te dice aquí que opera en estas temperaturas entre 32 grados 122 entre 32 o 122 fahrenheit o 50 grados cercios así que en estas temperaturas es que puedes operar el dispositivo problema en la parte de atrás déjame mostrarte que le des un vistazo simplemente tenemos la puerta este puerto de corriente en esta parte de aquí y fíjate que puedes conectar 100 o 240 voltios 50 o 60 y en el lateral tenemos aquí esta rejilla para que el calor ventile de este lado no tenemos ventiladores pero del lado izquierdo aquí tenemos doble ventiladores esto es muy bueno porque por aquí tú vas a disipar el calor sin ningún problema recuerda también que está construido de aluminio y esto va a ser de que disipe el calor muy bien pero ya visto un poco lo que trae visto un poco la teoría déjame instalarlo y voy a sacarle todo el potencial a este dispositivo así que vamos ya bueno gente estoy aquí donde voy a mostrarte una prueba no me voy a complicar mucho aquí hablando usted de características ni nada por el estilo porque esto sería ya para un vídeo por separado y yo tengo una tarjeta de red lógicamente donde está conectada mi computadora y es una tarjeta de red que corre también a 10 gb y la detectó automáticamente tanto en mi tanto mi tarjeta de red como la del cuna yo tengo un servidor nas de cuna que viene también con una tarjeta de red y también la reconoció sin ningún problema es decir que se conectó automáticamente no tuve que hacer absolutamente nada date aquí mi pc no tiene tarjeta de red a 10 gb sin embargo yo compré este adaptador asus los driver lo instaló automáticamente aquí tampoco tuve que hacer nada todo lo generó automáticamente y fíjate dónde está aquí en 10 g ahora bien voy a hacer una prueba voy a copiar archivo desde mi servidor nas yo tengo dos servidores en las 1 y 2 voy a usar el 1 es este que está aquí y aquí en descarga yo tengo unos archivos que pesan aproximadamente 200 gigas en total 202 gigas voy a hacer lo siguiente lo voy a cortar y lo voy a pasar hasta aquí hasta mi pc lo voy a copiar acá para que ustedes vean más o menos la velocidad que tomaría el estu copiar desde el servidor nas hacia tu pc de escritorio fíjate está copiando a una velocidad de 360 355 sube y baja pero al menos es estable ahí se mantiene debes de asegurarte de que los cables sean por lo menos categoría 6 no que sean cables bueno para que tú puedas tener esta experiencia el cable que estoy usando de mi pc hacia el sweep es un cable categoría 6 y el cable que va desde el servidor nas hacia el sweep es un cable categoría 7 para que más o menos tengan una idea de que los cables que tengo también son bien y fíjate esta gran velocidad que esto para mí es brutal yo estaba pasando muchísimo trabajo a la hora de estar copiando archivos estos archivos pesan muchísimo esto es un parcela para chía para minar no sé si ustedes tienen idea de qué se trata eso si no lo sabe aquí en este canal hay un montón de información de cómo tú en minar esta cripto moneda que acaba de salir del mercado y se hace a través de tu espacio de almacenamiento producto un poco caro pero vale la pena tú tienes 10 puertos con esta gran velocidad a 10 gigabit a 10 g y esto a mí me ha dejado sorprendido es la primera vez que yo pruebo una tecnología como ésta y va súper brutal recuerda que yo estoy retirando desde mi servidor nas de cuna míralo aquí donde está servidor nas que está en red y lo estoy mandando hacia mi pc así que es una barbaridad la gran velocidad en el cuarto puedes sacar los archivos desde desde tu servidor nas y vas a poder compartir archivo de archivos dentro de tu red local dentro de tu casa vamos a decir si tú tienes una dos tres cuatro cinco pc y cada uno y cada una tengan una tarjeta de red que corra a esta velocidad pues tú vas a poder sacarle y vas a poder exprimir a fondo toda la velocidad que te brinda un producto como éste y recuerda que todo tienen que correr a esta velocidad de 10 g y también tu servidor nas tienes que tener los discos en raid raid 0 en raid 5 también tienes que tener y por lo menos dos discos m.2 para caché para que el disco nas vaya más rápido yo tengo todo esto configurado pero esto fue sólo un vistazo preliminar y recuerda que estas velocidades pueden variar yo voy después a hacer un vídeo donde voy a exprimir a fondo y donde voy a estar sacándole todo el potencial a esta gran tecnología es la primera vez que lo pruebo y la verdad es que me ha gustado muchísimo muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima